Hola mis dolls, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje felino pero así como que un maquillaje medio edipcio, hindú, no sé cómo le quieran llamar Bueno chicas, espero que les guste, así que vamos a comenzar con el tutorial Vamos a tomar esta paleta de Jeffree Star y vamos a aplicar este color medio y lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca, así que para esto sí voy a estar aplicando bastante cantidad así que de poquito en poquito, más o menos, y luego lo vamos a difuminar muy bien ya que este color quiero que sea de transición Luego de la misma paleta voy a tomar esta sombra marrón que es mucho más oscura y la vamos a aplicar para formar un poquito de profundidad en el párpado Después vamos a hacer lo que siempre hago, el corrector, vamos a aplicarlo puede ser tu corrector o tu base y la vamos a aplicar Luego de la misma paleta voy a tomar este color violeta y este dorado que es como más oscuro El violeta lo vamos a aplicar de afuera hacia adentro sin tocar mucho lo que es la parte del lagrimal Lo bueno de las paletas de Jeffree Star es que pigmentan súper bien La verdad creo que no hay quejas sobre eso Así que quise hacer un maquillaje solamente con la paleta nada más de Jeffree Star ya que a veces me dicen que haga un look pero solamente con una sola paleta Bueno, ahora ya vamos aplicando lo que es la sombra doradita y la vamos como que uniendo un poco con la sombra violeta Luego vamos a tomar esta sombra fuchsia y la vamos a aplicar un poquito hacia afuera ¡Gracias! Luego nuevamente voy a tomar la sombra marrón y la vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores Aquí también depende de ustedes, si es que gustan pueden aplicar sombra negra o pueden dejarlo así simple o le pueden aplicar mucho más color Ahora le vamos a poner un poquito de brillo pero vamos a ponerlo solamente en la parte de la sombra dorada nada más sin tocar la parte violeta Ahora vamos a tomar una sombra más clarita y vamos a difuminar Luego pasamos con el delineador Voy a estar tomando este delineador de Sigma y el delineado va a ser como un delineado felino Este delineador te va a ayudar a hacer unos ojos mucho más sensuales ¡Gracias! Ahora pasamos lo que es máscara de pestañas Son unas pestañas muy bonitas así que vamos a pegarlas luego Lo que sí me gusta es que son unas pestañas que son bien tupiditas y se ven los ojos bien bonitos Ahora pasamos con lo que es el labial Este labial es un labial muy bajo que es de Huda Beauty Pero ustedes pueden aplicar el labial que a ustedes más les guste Así que ustedes saben que a mí me encantan mucho los labiales bajos y me encanta más que resalten los ojos Así que bueno, luego aplicamos lo que es iluminador Voy a estar utilizando el de Huda Beauty también Y así acaba nuestro look de hoy Espero que les haya gustado este maquillaje con esta paleta de Jeffree Star Y bueno chicas, espero que les guste Nos vemos hasta el próximo video Y no te olvides de regalarme un dedito arriba antes de irte del canal Así que nos vemos mis dolls y cuídense mucho Bye 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 ¡Gracias!